Bueno, muy buenos días. Yo en primer lugar quiero decir que nosotros no estamos sorprendidos por la actitud de aquellos que han querido durante estos días y durante estas semanas incendiar las calles y poner en riesgo la convivencia y que frente a la rabia y el odio de los que gritaban estos días no pasarán, nosotros reivindicamos la ilusión, la concordia y el ánimo de convivencia de todos esos andaluces que ya han pasado, que han dado un cambio histórico a Andalucía y de todos esos españoles que harán lo mismo. Pero yo no quiero hoy dejar pasar la oportunidad para apelar a la responsabilidad y para señalar a aquellos que están siendo culpables de poner en riesgo la convivencia. Aquellos que, por un lado, con el cordón sanitario desde el Palacio del Elíseo y desde la Junta de Galicia. Aquellos que a través de la manipulación de muchos medios de comunicación y del Palacio de la Moncloa, del Frente Popular, a través también de los medios públicos han atizado la manipulación y la demonización de Vox y aquellos que han hecho alertas violentas que ya han tenido consecuencias. Me refiero a la alerta violenta del día 3 de diciembre lanzada por Pablo Iglesias, por el viejo comunismo de siempre, que creemos que quiere volver a poner en riesgo la convivencia y no aceptar el resultado de las urnas, que es a lo que todos estamos obligados. Yo he visto estos días mucha violencia contra Vox, he visto terrorismo callejero contra Vox, he visto extintores contra la cara de nuestros militantes, porras extensibles contra la cabeza de alguna de nuestras simpatizantes, hemos visto cohetes lanzadera lanzados por encapuchados. Esto es algo que está ocurriendo en distintos sitios de España y, por lo tanto, sí, nosotros en este momento queremos denunciar la cercanía al terrorismo callejero de muchas de las cosas que se están haciendo contra nosotros. Gracias por ver el video.